Con mis saludos, paso a leerles mi artículo de esta quincena, que se titula Son las importaciones estúpidas. Dice así, en la campaña electoral en la que George Bush padre perdió con Clinton, este ganó, en buena medida, porque centró el debate en la mala situación económica de Estados Unidos, énfasis que se hizo famoso porque alguien de la campaña fijó un aviso que rezaba, comillas, es la economía estúpido, comillas, una curiosa pero eficaz manera de resaltar el problema principal. El título de este artículo busca entonces poner de presente que la profunda crisis nacional de subdesarrollo, quiebras, desempleo y pobreza, ya gravísima antes de la pandemia, tiene como culpa principalísima que van 30 años, 30 años de todos los gobiernos dedicados a facilitar la entrada de bienes extranjeros a Colombia, bienes que estamos en capacidad de producir en el país. Generar riqueza y empleo en el exterior y destruirlo a impedirlo aquí es una política que acabó destruyendo una gran parte de la riqueza acumulada a lo largo de décadas y le ha provocado gravísimos daños a la industria y el agro y a la generación de ahorro y empleo, lastrando aún más el progreso nacional. Se confirmó además, como también lo advertimos algunos, que era falso que esos errores garrafales se subsanarían con el aumento de las exportaciones, la minería de las transnacionales y el enorme e irresponsable incremento de la deuda externa, según lo ha demostrado la experiencia. Este desastre no ha ocurrido, por tanto, como dicen neoliberales astutos y ciudadanos confundidos, porque los productores colombianos, empresarios, asalariados y trabajadores por cuenta propia del campo y la ciudad, sean incapaces de hacer las cosas bien, sino porque además un estado clientelista y corrupto, que despilfarra los recursos que deberían respaldar el progreso nacional, los obliga a competir con costos mayores que los de los extranjeros, como bien lo muestra que allá ellos producen y exportan con fuertes subsidios y créditos abundantes y baratos. En tanto aquí, poco respaldo oficial y crédito escaso y muy caro. Para lograr el objetivo de facilitar las importaciones, sí, las importaciones, se pactaron numerosos TLCs a favor de los productores extranjeros y hasta han llegado al colmo de bajarles los aranceles unilateralmente, regalándoles, esa es la palabra, el mercado interno nacional, base insustituible del progreso industrial y agropecuario de cualquier país. El inevitable resultado de este ataque al progreso de Colombia, más quiebras, más desempleo e informalidad, más pobreza, miseria y hambre, con su conocido corolario, más corrupción, incluido el mayor clientelismo político, que les permite arrear electores a las urnas y gobernar de la peor manera, pero ganar las elecciones. Es decir, un capitalismo subdesarrollado, muy premoderno y excluyente en sus aspectos positivos, capaz de provocar los problemas que por su naturaleza crea este modelo económico, pero que no produce, como sí ocurre en otros países, los recursos para atenderlos con seriedad y actitud democrática. Lo nuevo es que crece la comprensión acerca de que esos tratados fueron mal negociados contra el interés de Colombia, llevándonos a un callejón sin salida. Porque el petróleo y la minería y la inmensa deuda externa en dólares, que usaron los gobiernos para tapar que la economía se arruinaba y alargarle su agonía, no dan más. Se agotaron, en tanto, desde antes de la pandemia, insisto, se sabía del fracaso de esas políticas para desarrollar a Colombia. Entre las últimas expresiones del creciente desacuerdo empresarial con el actual modelo económico, está la muy autorizada del exitoso industrial colombiano Jimmy Mayer, quien, luego de analizar los errores de los últimos años, concluye que, comillas, Colombia necesita un cambio en los TLC, renegociarlos, comillas, propuesta que, por supuesto, no implica renunciar a la economía de mercado ni a los negocios internacionales, sino hacerlos en beneficio del país. En entrevista en el tiempo de noviembre 13 del 2020, que no resumo en este artículo porque prefiero invitarlos a leerla en el enlace que publico, entre otros aspectos, Mayer señala la mediocridad de las cifras económicas y sociales del país, enfatiza la insustituible importancia del desarrollo industrial y agropecuario y, con acierto y actitud democrática, explica que no debe maltratarse a los trabajadores y empleados colombianos a los que, porque los conoce de cerca en sus empresas, les reconoce sus altas calidades. Otra prueba más de que en Colombia sí hay espacio para lograr amplios acuerdos nacionales, empezando por uno que les sirva de base a los restantes, crear más fuentes de trabajo y riqueza que, como se sabe, son la base del progreso económico, social, político y cultural de la humanidad. Bogotá, 21 de noviembre de 2020, muchas gracias. Empiezo por expresarles toda mi solidaridad y todo mi cariño a tantas colombianas y colombianos que han sufrido pérdidas graves en estos últimos días, en el Chocó, por ejemplo, que siempre sufre tanto en zonas de la costa atlántica y, particularmente, a Providencia y a Santa Catalina, estas dos bellas islas, bueno, y en parte a San Andrés también, pero especialmente a Santa Catalina y a Providencia, que tuvieron pérdidas inmensas, como se sabe. Y hacer esta reflexión, que es muy dolorosa, esto, por supuesto, tiene que ver con fenómenos naturales, pero también es verdad que esto tiene que ver con un país mal gobernado, mal dirigido, ahora y antes, que lo lleva a uno a pensar que los desastres naturales en Colombia, más que naturales, son desastres económicos, sociales y políticos, porque suelen ser las gentes sencillas las que más sufren por las circunstancias, de unos gobiernos incapaces de anticiparse a los hechos, aun cuando se sabe que estos fenómenos suceden con frecuencia y después, cuando llega la hora de atender las crisis, pues hemos visto la incapacidad del gobierno nacional también. Entonces, expresarles nuevamente todo mi cariño, toda mi solidaridad y todo mi respaldo y unirme a la exigencia de tantos compatriotas que le están señalando al gobierno del presidente Duque que en esta ocasión tiene que responder con la diligencia del caso. Estas cosas no pueden seguirse atendiendo con soluciones a dos y tres y cinco y diez años, no es posible, es inaceptable y particularmente en el caso de Providencia y Santa Catalina no tienen pretexto, porque es que allí, esa es una comunidad de gran importancia, pero al mismo tiempo son relativamente pocos, o sea, es un número de compatriotas a los que el gobierno podría atender con prontitud, con rapidez y con gran eficiencia. Entonces, mi llamado al presidente Duque es a que en esta ocasión eso se atienda con el rigor con el que se debe atender y que a esta tragedia no se le vaya a sumar la tragedia del fracaso en la tensión de la crisis. Si no la anticiparon bien, que por lo menos a posteriores la atiendan bien. Cuenten con todo mi cariño y con toda mi solidaridad estos compatriotas. El G20, que son los 20 mayores países del mundo, llamémoslos así, así todos no sean de gran desarrollo, genera el 80% de los gases de efecto invernadero. Entre esos 20 no está Colombia. Bueno, si miramos con más detalle que encontramos, entre Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, Japón y China, generan la mitad, el 48% de los gases de efecto invernadero. El 48%. Ahí tampoco está Colombia. Bueno, ¿cuántos gases de efecto invernadero genera Colombia? O sea, para saber nosotros cuál es nuestro aporte a este problema. Bueno, ustedes de pronto se van a sorprender. Colombia genera poquísimos gases de efecto invernadero. Apenas el 0.32% del total de los gases del mundo. O sea, no creamos ni el 1%, ni el medio por ciento, el 0.32%. O sea, prácticamente nada. Poquísimos. Poquísimos gases de efecto invernadero. Creamos. Esta es la cifra. Gravense esta cifra. Esa es la cifra de Colombia. Ese es nuestro aporte al problema. O sea, nosotros, y lo digo desde ya, somos mucho, pero mucho más víctimas de los gases de efecto invernadero y el calentamiento que generan otros que de nuestros propios malos manejos de la naturaleza. Somos víctimas. Repito la palabra víctimas. Bueno, eso lo mencioné en un trino ayer. Y hoy el senador Gustavo Petro entonces me salió con un trino a refutar. Me toca entrar en este detalle pues porque los debates deben ser públicos. Entonces él escribió un trino comentando el mío en el que yo digo esto del 0.32 y de lo que acabo de explicar. Y entonces dice error en el debate comentando mi trino. Colombia no solo aporta, no solo aporta lo que emite al interior del país, sino lo que emiten en otros lugares del mundo sus exportaciones de carbón y petróleo. ¿Qué es lo que dice el doctor Petro? Que tenemos que sumarle a ese punto 32 por ciento otros gases de efecto invernadero que se generan por las exportaciones de carbón y petróleo que hace Colombia a otros países. Yo creo que ese es un error garrafal. Las cuentas no se pueden hacer así. Porque es que la exportación del petróleo y del carbón y extraer el petróleo no es lo que genera el problema enorme de ese consumo del carbón y el petróleo. O sea, si Colombia, pues no es Colombia, digamos, la responsable de ese fenómeno. Si Colombia dejara de exportar el carbón y el petróleo que exporta, otros países lo exportarían. Estados Unidos y los europeos le comprarían ese carbón y ese petróleo a otros países distintos de Colombia y con ese carbón y ese petróleo al quemarlo generarían los gases de efecto invernadero. Entonces, doctor Petro, así no se puede hacer la cuenta. O sea, no se puede contar dos veces. Ahora, que la producción de petróleo y de carbón genera gases de efecto invernadero en Colombia al producirla. Claro, eso es verdad y son parte del 0.32%. Yo enfatizo en esto porque si nos equivocamos en las cuentas, si se exageran las realidades, le hacemos un flaco servicio a la lucha que tenemos que librar para atender este problema. No se le escucha, senador Robledo. No se le escucha. Ningún lío. Es que hacer esto por teléfono es un lío, pero bueno, aquí estoy ya. Perdón, escúcheme, que me... Hoy tengo unas llamaditas y ya les contaré por qué. Doctor Robledo, ¿qué pasó? No lo escuchamos. Ah, sí. Sí. No lo escuchamos. Está complicada la comunicación. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí perfectamente, perfectamente. Bueno, perfecto. Entonces, les iba a decir, les iba a decir que vamos a mirar con más detalle cómo es esto de los gases de efecto invernadero, que son la causa. Entonces, ¿cómo es el asunto? Por habitante, que es una manera de medir las cosas fundamental. Un ciudadano norteamericano produce cerca de 20 toneladas por habitante de gases de efecto invernadero. En cambio, un ciudadano colombiano apenas produce 3.4 toneladas. O sea, son ellos, entonces, vuelvo a mi historia, son los países desarrollados los que están causando principalmente el fenómeno. Japón aporta 11.5 toneladas. Alemania aporta 11.44 toneladas. Mientras Colombia apenas aporta 3.5 toneladas. O sea, se confirma, se confirma lo que estoy señalando de que nosotros somos víctimas y no causantes del asunto. Detallemos un poco más las cifras para entender este fenómeno. Cuando uno compara los aportes de Colombia a estos gases con la Unión Europea y con Estados Unidos, entonces, ¿qué encuentra? ¿Qué encuentra? ¿Qué Colombia aporta? Muy poco por electricidad, muy poco por transporte, pues, o relativamente poco, yo después lo detallo, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea aportan bastante por transporte y por electricidad. Y en cambio, miren ustedes, ellos aportan muy poco por razones del mundo rural, mientras que nosotros aportamos bastante más por el mundo rural. Es lo que les quiero señalar en este momento, y estoy resumiendo. La mitad de los gases de efecto invernadero que genera Colombia se aportan por hechos del mundo rural, deforestación principalmente. Y entonces hago aquí una explicación que es importante. El problema de los gases de efecto invernadero tiene que ver con, por ejemplo, al quemar gasolina se genera, al quemar carbón se genera. Pero hay una manera indirecta de causar el problema, es que también existen unas cosas que se llaman los sumideros de carbón, como los bosques y las selvas, que absorben carbono, retienen carbono. Entonces, digamos, si usted tumba la selva, que es lo que está sucediendo con la Amazonia, en el caso de Colombia o con el Chocobio geográfico, cuando usted tumba la selva, digamos, el carbono se fija menos sobre la tierra y hay más efecto invernadero por esa vía. Y entonces, miren ustedes lo que les estaba mencionando de Colombia. Nosotros tenemos una afectación muy grande por el lado del metano que produce la ganadería y por el lado de las deforestaciones y por el lado de los pastos, de maneras directas o indirectas, como lo acabo de mencionar, mientras que ellos tienen sus aportes principales, es por su desarrollo industrial, por su desarrollo industrial. Otra manera de mirar el subdesarrollo nacional de Colombia, que nos crea otros muchos problemas, muchos problemas. Ahora, aquí hay un detalle que es bien importante, que también explica por qué nuestro aporte a los gases de efecto invernadero es tan pequeño como el 0.32 que ya mencioné, que tiene que ver con una parte fundamental de la composición de nuestra generación eléctrica. Las térmicas generan gases de calentamiento global, todas las que uno crea, todas. Unas más y otras menos, pero todas las que producen electricidad térmica. Pero Colombia tiene, digamos, una suerte para estos efectos. Es que el 70% de la electricidad que genera Colombia es originada en las hidroeléctricas, o sea, en la utilización del agua para mover turbinas y las hidroeléctricas, que entonces son energía limpia, como la solar, por ejemplo, o la eólica, y no generan gases de efecto invernadero. 70% de la electricidad colombiana se generan hidroeléctricas. En cambio, en Estados Unidos, apenas el 15%. Entonces, ellos contaminan mucho más, entre otras razones por esta que estoy mencionando. Me detengo un poco sobre el tema de las hidráulicas. Esa es la realidad. O sea, las hidráulicas no generan gases de efecto invernadero. Han aparecido otros debates ambientales en torno a ellas, y yo lo voy a mencionar, no me voy a detener, pero es evidente que el debate está, que es que rompen el ciclo del agua, del movimiento de los peces y de la vida, de las partes altas y bajas de los ríos. Y ese es un problema que, por supuesto, generan. Pueden generar impactos de cambio del clima, y ese es un impacto ambiental que también generan, o pueden generar riesgos de fracturas de las represas, de las presas, y generar inundaciones graves. Riesgos que en Colombia son bien conocidos en los últimos tiempos. Pero insisto, las hidroeléctricas no generan gases de efecto invernadero. Esto también explica, en parte, por qué Colombia es tan poco generador de estas emisiones. Bueno, señalemos, repito, estoy entrando en detalles para poder llegar a las propuestas, o si no, no se entienden las cosas. De esos gases de efecto invernadero, todos los que genera Colombia, ¿cómo son los aportes? Por electricidad de térmicas, apenas las térmicas en Colombia, apenas aportan el 5.6% del total de los gases de efecto invernadero que se generan en Colombia. Apenas el 5.6% del total. El transporte, todo el transporte, incluido aviones y el terrestre, genera el 13.7% de los gases de efecto invernadero de Colombia. Enfatizo estas cifras porque es probable que ustedes tengan otras cifras en la cabeza, pero estas son las cifras de la estadística. O sea, las térmicas generan relativamente pocos gases de efecto invernadero. Relativamente. Digo relativamente porque lo generan. Eso hay que atenderlo. Y el transporte también genera relativamente pocos gases de efecto invernadero. Pueden generar otros problemas ambientales, pero ya advertí que no me iba a decir. Y en cambio, llamemos la ruralidad. Esto es bien importante para efectos de que hay que hacer. La ruralidad genera una cantidad mucho mayor. La mitad de los gases de efecto invernadero en Colombia tienen que ver con el mundo rural. Con el mundo rural. De una parte, la deforestación, que es bien importante. De otra parte, los pastizales que tienen que ver con la deforestación, porque se tumba la selva o el bosque y no se siembran y se convierten en pastizales y el pasto después es un pésimo sumidero de carbón. Sí, entonces esos dos fenómenos sumados, pues estamos hablando de que nos empiezan a aportar cerca de la mitad de ese 50 por ciento. La ganadería, porque genera metano. El metano es un gas que genera. La ganadería también genera estos efectos. Pero entonces quiero insistir en que en el tema de la deforestación y de la ruralidad como parte del aporte a ese 0.32 por ciento que sigo enfatizando, ese 0.32 es inmodificable, no es una cifra mía, es una cifra oficial expresada por el Banco Mundial. Entonces, saco una conclusión de esta parte en la que voy. Colombia frente al calentamiento global, ¿cómo es? Víctima, 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 causante en proporciones bastante pequeñas. O sea, digamos que afortunadamente porque no somos causa grave de ese problema, pero en cierto sentido lamentablemente bien porque eso también es una expresión del sur. Entre más subdesarrollado es un país, menos gases de efecto invernadero genera, pero bueno, más hambre aguanta y más desempleo y más pobreza y etcétera. ¿Qué debe hacer Colombia? Entonces empiezo a entrar al punto de la propuesta. ¿Qué debe hacer Colombia? Bueno, primero, Colombia debe atacar como política las causas del calentamiento global. Así no aportemos mucho, pero uno no debe descuidarse y debe contribuir en todos los aspectos positivos posibles. Tiene que atacar las causas y los efectos. Son cosas distintas. Recordemos lo que les dije inicialmente. El calentamiento global nos genera inundaciones en las costas, nuevas plagas, nuevas enfermedades, pérdidas de cosechas, problemas de aguas, de sequías. Entonces, son dos cosas distintas. La causa del calentamiento y los efectos del calentamiento de un país serio debe actuar en las dos direcciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, primero, si solo atacamos las causas, pues bueno, ya sabemos que el impacto de eso va a ser muy reducido. Yo les voy a decir esto con un sarcasmo. Si Colombia eliminara el ciento por ciento de sus gases de efecto invernadero, cosa que es imposible, pero si lo eliminara el ciento por ciento, el calentamiento global ni cuenta se daría. Ni cuenta se daría porque en el noventa y siete por ciento de los gases seguiría siendo lo mismo. O sea, no habrá ningún cambio en la temperatura del mundo. Pero Colombia sí tiene al mismo tiempo un problema que también hay que atender, que es el de la mitigación. ¿Qué vamos a hacer con las zonas? ¿Qué vamos a hacer con las zonas que van a perder sus tierras de cultivo? ¿Qué se van a entrar en sequías graves? ¿Qué vamos a hacer con las nuevas plantas? Plagas, perdón. ¿Qué vamos a hacer con las tierras costeras a las que la gente se les inunde las casas? Ahí tenemos que poner los ojos también. Entonces, atacar las causas y los efectos. Entonces, para atacar causas, primera cosa que planteo, hay que hacer esfuerzos por consumir cada vez más y cada vez menos, llamémoslo así, las materias primas o los productos causantes del efecto invernadero. Eso es obvio. pasarnos en todo lo que podamos hacia formas de energía que no contaminan, que no tienen gases de efecto invernadero. Entonces, pasarnos hacia energía solar, hacia energía eólica, que es la energía que se produce con el viento, ¿sí? Y a otras formas que puedan aparecer el día de mañana de las mareas y este tipo de cosas. y utilizar, por supuesto, de las que son contaminantes, utilizar menos las menos contaminantes. O sea, es una visión que tiene que ser comprensiva de todo. Ahora, para este cambio, que no debe ser solo nacional, sino global, ya he dicho que si las grandes potencias no cambian esto, pues aquí no se va a resolver este problema. Entonces, hay una especie de movimiento del mundo entero hacia fuentes de energía más limpias, que se llaman, ¿sí? Más limpias, que se llaman. Que no produzcan CO2, ¿sí? Que es el carbono, que es el principal problema y ver cómo se reduce el metano también. Y aquí tenemos una cosa que es importante. Es que en los últimos años viene disminuyendo en proporciones muy importantes el costo de las energías limpias, particularmente de la energía solar y de la eólica. Esto es importantísimo que el país lo sepa y lo entendamos bien. Es más, la Agencia Internacional de Energía, la AIE, está diciendo que la fuente eléctrica más barata de la historia es la energía fotovoltaica, o sea, la energía del sol, la energía solar, que ya no nos gusta. Miren ustedes las cifras que son impresionantes. En el 2010, un kilovatio hora de energía solar costaba 650 dólares y hoy está costando 80 dólares, o sea, está costando apenas el 12% de lo que costaba hace relativamente, perdón, el 2025 va a costar el 12%, hoy está en el 23%, o sea, una caída implicada, pero ahí no, perdón, no me estoy refiriendo a la energía solar, sino a las baterías que utilizan energía solar, que es uno de los costos grandes de ese negocio. Esto que le acabo de decir es refiriéndome a las baterías, a las baterías, a las pilas que almacenan esa energía que es parte de la dificultad técnica que tiene. Entonces, ese precio está cayendo en picada, pero además está cayendo en picada y a eso era lo que se refería la Agencia Internacional de Energía, todo el asunto de los paneles solares, o sea, la generación, no el almacenamiento de esa electricidad, sino la generación. Miren ustedes las cifras que es impresionante. Se bajó entre el 2010 y el 2020, ese mismo precio que les di ahorita bajó de 0.38 a 0.03. O sea, una disminución del 92% del precio. Esto es importantísimo porque en parte las energías contaminantes están vinculadas a que son más baratas de producir que otras. En parte, es a eso. Entonces, en la medida en que aparecen tecnologías que abaratan en grande los costos de la energía solar, tanto por producción como por almacenamiento, ahí se abre una ventana de oportunidad supremamente grande para trabajar sobre ellas. Y por supuesto que debemos trabajar. La eólica también ha sufrido una disminución importante de precio. Mire, ha pasado con el mismo indicador, o sea, dólares por kilovatio hora de 0.09 a 0.05, o sea, a la mitad. Es una disminución bien importante. Entonces, aquí tenemos, digamos, dos realidades o varias realidades. Un fenómeno que está generado principalmente de lejos, lejos por los países desarrollados. Un impacto que es global, o sea, que a ellos les hace daño y a nosotros también nos hace daño. Luego, hay una cierta conciencia en el mundo de a ver que arreglamos esto, exceptuando uno a los Trump y a otro poco de maniáticos que hay por ahí y a grandes negociantes de otros negocios que no quieren que las cosas cambien. Pero al mismo tiempo hay una disminución de los costos bien importantes. Entonces, eso permite generar un cierto optimismo y enfatizó un cierto porque, claro, hay poderes muy grandes que no quieren que esta transformación se dé, pero digamos que estas son las realidades con las que estamos trabajando y las que tiene que tomar de sus decisiones Colombia. Hay una disminución importante de esos costos por el lado que se mide. Y eso los está volviendo competitivos. Hoy en una parte muy grande del mundo, casi toda, una parte muy grande de la nueva generación eléctrica se está haciendo con estas formas limpias de generación de energías. Es una tendencia que está ahora. Para efectos de tomar decisiones Colombia, la otra variable que tenemos que tener en cuenta para hacer un análisis comprensivo del asunto y decidir es, bueno, ¿cuántos recursos tiene Colombia? Entonces, Colombia, esto hay que decirlo con toda franqueza, es un país que adolece por una escasez de recursos particularmente públicos muy grande. Primero, porque es un país muy subdesarrollado y muy atrasado que no lo han permitido crear riqueza en grande y eso nos crea todo tipo de problemas. Ustedes en la Comisión también han oído mucho hablar de esto. O sea, nuestro producto per cápita es supremamente bajo, en el orden de 6.400 dólares al año. Eso es bajísimo. Estados Unidos está en 60.000. Pero miren otra manera de mostrar las dificultades y por qué estoy haciendo este análisis porque es que aquí hay una discusión que hay que hacer. Tanto enfrentar las causas del colentamiento como mitigar sus efectos es con plata. Con plata del Estado en grande. Entonces, tenemos que entender muy bien qué vamos a hacer con la plata y si tenemos plata de sobra. Si tenemos plata de sobra porque yo he oído decir que hay que coger toda la plata de Colombia y meterla en energía solar. Bueno, ese es un punto que se puede plantear pero ese es un debate que hay que hacer. Parte de este debate que estoy haciendo es un llamado a los ambientalistas a que le entremos en serio a este debate a ver qué es lo que hay que hacer. Que nos pongamos de acuerdo todos en qué es lo que hay que hacer. Pero miren, les doy este dato que es impresionante. El presupuesto de Estados Unidos público por habitante son 22 mil dólares. O sea, lo que gasta el Estado al año por cada gringo son 22 mil dólares. ¿Sabe cuánto gasta Colombia? 1.800. O sea, eso es lo que tenemos. Eso es de lo que disponemos. Entonces, claro, esto también explica por qué las carreteras norteamericanas. Bueno, todo el aparato estatal norteamericano es muchísimo más poderoso que el nuestro. O sea, el nuestro es 12 veces menor que el de Estados Unidos. Y si lo comparamos con Alemania también nos va súper mal. Y con Italia apenas medio nos comparamos con Chile y Ecuador. O sea, los subdesarrollados de América Latina. Pero inclusive les doy este dato. les va mejor a los ecuatorianos porque el gasto público por habitante es un trícito mayor que el nuestro. Hasta los ecuatorianos nos ganan. Ni decir que los chilenos también han cuando también son malísimas sus relaciones. Sus relaciones. entonces, voy a entrar a este detalle que es interesante. Yo insisto, estoy dando mucha cifra porque yo creo que si los debates no se hacen sobre cifras, esto se vuelve charlatanería. Y con alguien decíamos un día cada uno tiene su derecho a tener su propia interpretación sobre las cifras. Lo que no se puede es inventar sus propias cifras. Entonces voy a enfatizar en un punto que es clave para tomar decisiones porque yo estoy hablando de propuestas y decisiones serias, sustentadas matemáticamente. Y si alguien tiene una idea mejor, pues que claro, la provincia también pero con las cifras en la mano para que hagamos un debate. Entonces, aquí hay que tomar una decisión. ¿Dónde vamos a poner el esfuerzo para reducir los gases de efecto invernadero? Yo ya dije que hay que reducirlos en Colombia. ¿En dónde vamos a poner el énfasis principal? Entonces tenemos que mirar algo que ya mencioné pero lo voy a detallar más. ¿Cuánto aporta cada sector de la economía a los gases de efecto invernadero? Entonces miremos esto. Térmicas, 5.6% del total. Si elimináramos el 100% de las térmicas, cosa que es muy difícil porque es muy costoso, quiere decir que el aporte de Colombia a los gases de efecto invernadero bajaría del 0.32 al 0.31. Del 0.32 al 0.31. O sea, nada. Yo no digo que no tengamos un problema con las térmicas, no me vayan a entender mal, pero estoy poniendo las cosas como están en este tema del calentamiento global. Ellas nos generan otros problemas de contaminación complicados también y por eso hay que atender eso con todo, con todo, con todo. ¿Qué pasa con los vehículos? Hay una opción que es pasarse a vehículos eléctricos y esa es la tendencia de la humanidad, pero hoy los vehículos eléctricos son bastante más caros porque cuando ha disminuido mucho el costo de esa electricidad, también es verdad que los vehículos siguen siendo bastante costosos, pero bueno, esa puerta está abierta y hay que trabajar en esa dirección. Si se eliminan por completo los gases de efecto invernadero originados en el transporte y en todos los transportes en Colombia, si se elimina el 100%, cosa que es imposible, los gases de efecto invernadero de Colombia al aporte al mundo bajarían del 0.32 al 0.30%. O sea, también imperceptible, no sino también. Entonces, estoy ganando. ¿Cuál es la otra posibilidad de reducir gases de efecto invernadero grande en Colombia? La que tiene que ver con el mundo rural. Tampoco causaría un impacto descomunal, pero... Senador Robledo, se le volvió a oír el sonido. ¿Ahí? ¿Ahí me oye? Está bien, ya le escucho, sí, señor. Bueno, gracias. Es que me entran llamadas y me crean dios. Sí, está bien, está bien, siga. Bueno, entonces, ya estoy terminando. Entonces, donde yo creo que hay que poner el énfasis mayor, donde es inclusive más fácil para lograr avances y donde puede ser... ¿Y dónde puede ser...? Nuevamente. Nuevamente. ¿Ahí? ¿Me oyen? Sí, señor, escuchamos. Es concentrar el ataque en el tema de la deforestación, porque esa deforestación nos pone... la gente se empecina. Pero el micrófono lo tiene en el computador, senador. La imagen la tiene en el celular. O al revés. No, estoy en el celular porque el computador no me funcionó. Y entonces me entran llamadas y me tumba la comunicación. Pero bueno, ya voy a terminar. ¿Me están oyendo? Sí, señor. Adelante. Entonces les decía, yo creo que hay que centrar el esfuerzo del Estado colombiano, de todos los órdenes. En reducir la deforestación y todo lo que viene pegado allí. Primero porque de ese mundo es ahí donde está digamos lo que podría ser nuestro mayor aporte. ¿Sí? Aun cuando no va a cambiar la historia de la humanidad, pero es donde pienso yo debemos hacer el mayor aporte. Tiene otro encanto es que es digamos relativamente barato de hacer en términos de costos y tiene que ver con otra cosa que es clave. Uno de los mayores sumideros de carbono del mundo es la Amazonia. Y si nosotros no controlamos esto, yo lo dije aquí ustedes y acordarán mis queridos colegas en un debate anterior. Si no controlamos este río de la deforestación, vamos a terminar tumbando. Así nos echemos un siglo todo el Amazonas colombiano. Y eso sería una cosa absolutamente inaceptable. Además, porque esa derriba de esa selva realmente la cantidad de riqueza que genera es muy poco. Hay que ver con quienes están allí haciendo economía y negocios y actividades cómo hacemos, pero no tiene sentido seguir tumbando y tumbando y tumbando un sumidero de carbono de ese tamaño. De la misma manera lo sucede con el chocó biogeográfico, o sea, toda la costa pacífica. Entonces, ahí el Estado colombiano, a mi juicio, tiene que hacer el principal esfuerzo de prevención, o sea, de disminuir el aporte de Colombia al fenómeno de los gases de efecto invernadero. Creo yo que en ese aspecto es lo principal. Pero al mismo tiempo también digo esto, el centro de los recursos y de la atención debe estar en mitigar los efectos. O sea, un ataque a las causas, ya soy enfático, soy partidario de eso, yo no soy negacionista, entiendo el problema y ahí cuenten conmigo. Pero también estoy diciendo que nosotros tenemos una urgencia porque ya estamos en eso y es que el calentamiento global ya nos está haciendo daño. Entonces, aquí hay que entrar a mirar, por ejemplo, el mundo del agro. ¿Qué va a pasar con las áreas de cultivo que no van a poderse sostener? ¿Qué va a seguir pasando con el ciclo del agua y todo el desastre que tenemos vinculado a eso o por inundaciones o por sequías? ¿Qué va a suceder con enfermedades que están llegando a zonas donde antes no llegaban? Por ejemplo, hay zancudos que antes no llegaban a ciertas alturas sobre el nivel del mar y hoy están llegando porque el calentamiento les convierte el hábito. Ciertas plagas, el comején, para poner un ejemplo, cómo vienen, digamos, subiendo hacia sitios más altos de la geografía nacional. Ahí hay todo un trabajo inmenso que hacer en el tema de páramos, etcétera, etcétera, en el tema de reforestar, de sembrar más cubierta arbórea que nos protege y nos sirve de tantas maneras. termino entonces, esta es la propuesta en general, o sea, atender esto de todos los lados siendo muy cuidadosos en los costos y cómo hacemos las cosas. Entonces, termino haciendo ya, digamos, la conclusión final, he hecho esfuerzos por ser muy breve. Esto podría desarrollarse, o sea, primera idea, el calentamiento global, si existe, es un fenómeno cierto, quedan, o sea, quedan como muy ignorantes o como medio idiotas los que lo nieguen porque es un hecho, está demostrado, o sea, hagan la discusión en otra cosa, pero no acompañen a Trump en eso, a los que les gusta Trump, quedan muy mal acompañando personas ilustradas a Trump en esa locura de negar esto. Segundo punto, el aporte de Colombia a los gases de efecto invernadero es bastante bajo, hay que decirlo con toda claridad, eso no se modifica con el cuento de que es que como Colombia exporta petróleo y carbón, entonces, los efectos que con ese carbón y ese petróleo generan todos los gringos son nuestros, no, no es cierto, no es cierto. Si algún loco en Colombia apareciera y cerrara las minas de carbón de Colombia y sería un loco y cerraran los pozos petroleros colombianos, pues en nada cambiaría el calentamiento global, no es cierto, otros países harían esa exportación, otros países harían esa exportación. Entonces, los líos que tenemos con el petróleo y con el carbón y con la minería hay que atenderlos, pero con seriedad y con posiciones fundamentadas en criterios de tipo científico. Entonces, ya decía, reducir los gases, mejoremos todo lo que podamos la producción de energías limpias, solar, eólicas, etcétera, etcétera. No tengo la menor duda, la menor duda es que hay que hacerlo, pero digo, el esfuerzo principal ahí debería estar es en la deforestación, donde tenemos un problema grave y creciente, ahí debe estar. Y el esfuerzo principal de Colombia donde deben estar la mayoría de los recursos, debe estar en la mitigación, la mitigación que nos va a crear y nos está creando problemas sociales gravísimos, que son más graves entre los pobres, por supuesto, pandemia, pobreza y este lío. ¿Qué otra cosa debería hacer un gobierno colombiano? Aumentar la voz que en el mundo entero le exige a las grandes potencias económicas que hagan lo que tienen que hacer, que es pasarse hacia formas de energía limpia, ellos que sí tienen plata de sobra, además, ya han hecho cosas positivas, pero tienen que hacer más vehículos eléctricos, por ejemplo, con redes de enchufles para que las cosas se puedan hacer, disminuir los costos de la tecnología, de las baterías, de los paneles solares, que se adentren más duro en energía eólica, hay posibilidades inmensas en el mar como fuente de energía también, ellos son los principales responsables y tienen que correr con el costo principal de la transformación, no puede ser que entonces a nosotros es a los que nos ponen a pagar la contaminación que ellos hacen, no, la idea de que ellos contaminan y nosotros descontaminamos no se las podemos aceptar porque nos acaban de hundir en el subdesarrollo. Voy a poner otro ejemplo de cosas de la globalización que se deberían corregir, no solo el lío de lo de la papa, de las exportaciones de dinero, de las importaciones del papa, miren este efecto, esa especie de locura de la globalización que consiste por conveniencias digamos mezquinas, mover todo de sitio a sitio del sitio del, o sea, entre más lejos sean las relaciones comerciales, les gustan más y resulta que esos son costos de energía y calentamiento global en proporciones intensas. Además de que importar papa europea, alemana y de todas partes le hace un daño a nuestros productores, es una imbecilidad en asuntos del calentamiento global. ¿Cómo le aportan los europeos al calentamiento global? Si se gastan montañas de combustibles fósiles que contaminan transportando de Alemania a Colombia unas papas que podríamos producir aquí sin ningún problema. Es un absurdo, entre otras cosas, para poner otro ejemplo, entonces, miles de carros todos los años que transportan de Europa a Estados Unidos y miles de carros igualitos en últimas de Estados Unidos a Europa y eso les parece una genialidad. O sea, nos parece una genialidad destruir el agro colombiano con el cuento de bregar a venderle un banano a los, un aguacate a los chinos. No solo eso es dificilísimo, sino que además ambientalmente hablando cuántos combustibles hay moviendo como locos transportes por todas partes, estas cosas se deberían también mirar. Bueno, termino diciéndoles esto, termino diciéndoles esto. Un llamado muy cariñoso a los ambientalistas colombianos. Yo creo que Colombia está en mora de que nos lleguemos a un acuerdo nacional entre todos, un pacto nacional y por supuesto que en estos temas los ambientalistas tienen que estar. Para que nos pongamos de acuerdo es por qué vamos a luchar, o sea, a qué le vamos a hacer el esfuerzo para disminuir los gases de efecto invernadero de Colombia y para mitigar dónde vamos a hacer las cosas. Esto necesita sabiduría, ya he dicho que es difícil, he dicho que los recursos son escasos, entonces esto necesita conocimiento, no le podemos dejar a los gobiernos que hagan lo que se les antoje con esto, porque no es razonable de hacerlo, entonces mi invitación a todas las colombianas y los colombianos y aquí a la Procuraduría Comisión Quinta para que miremos a partir de discusiones ilustradas. Yo no pretendo ir lo último que digo sentar cátedra sobre esto, yo no hago mis investigaciones cuidadosas con mi equipo, creo en esto, pero estoy sujeto al debate, debate ilustrado y tranquilo de argumentos y de razones para que entre todos encontremos qué es lo que debemos hacer. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias.